Demasiado débil y deshidratado para mantenerse en pie, este ternero está a punto de morir. Al norte de Sudáfrica, la presa Mola Teddy está vacía al 95%. La hierba está seca y dispersa y no es lo bastante buena para alimentar a los animales, cuyos cadáveres encuentran diariamente los ganaderos. McDonald no tiene otra opción que hervirlos para los perros. A causa de la sequía, esta vaca se quedó sin fuerzas. Y cuando quiso beber agua de la presa, se quedó atrapada en el barro. Sudáfrica está padeciendo su peor sequía en tres décadas. A esta zona remota, hace años que no llega a una buena estación de lluvias. Muchos ganaderos están vendiendo sus reses por miedo a que mueran. Molemi está aguantando todo lo que puede mientras pueda comprar comida. Les damos puerros hasta la estación lluviosa. Pero en este caso significa que tenemos que darles puerros el tiempo que podamos, porque como puedes ver, no hay hierba. Así que no importa. Aunque el ganado se alimente así, esto es inútil. Un poco más al sur, las fincas más grandes también están sufriendo. Ricky está arando sus tierras esperando poder plantar pronto. Tiene un sistema de regadío, pero es inútil porque el nivel del agua es muy bajo. En condiciones normales, ahora debería ser la siembra de maíz con regadío. Pero ahora, debido a la lluvia, no puedo hacer nada. Tengo que esperar. La última estación estuvo llena de cosechas pobres y ahora la sequía amenaza con continuar. Si los precios suben, las consecuencias podrían ser dramáticas para todo el sur de África. Contemplamos un escenario donde tenemos que importar y no tenemos suficiente stock para exportar. Los países vecinos que normalmente reciben nuestro maíz no podrán comprarlo. Y nosotros tendremos que importar de cualquier parte. Los chamanes están viajando hacia la devastada provincia del noroeste, rezando junto a los agricultores que están esperando la lluvia desesperadamente. Sin embargo, según los meteorólogos, es posible que no llueva hasta el próximo marzo.